Como no podía ser de otra manera, me llenaron la cara de espuma Siguen sin respetar a los medios Y ahí se están colgando Acabo de encontrar a los primeros locos mirando, están subidos Eso tiene como 15 metros de altura Hoy más que nunca, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal Somos finalistas a puro huevo, corazón y por sobre todas las cosas Muy buen fútbol, somos finalistas Así que bueno, espero que les guste el video Y como siempre digo, acompáñenme en la siguiente aventura ¡Vamos! Así está el obelisco ahora Son las 6 y 20 de la tarde Hace pocos minutos Argentina acaba de pasar a la final de la Copa del Mundo Qatar 2022 Así festeja la gente Recién está empezando a llegar la gente acá al obelisco Ahí están los locos de la espuma de nuevo Espero que no me tiren Estas criaturas que me llenaron de espuma el otro día Por favor Como no podía ser de otra manera Me llenaron la cara de espuma Siguen sin respetar a los medios No sé qué pasa acá con las rutas de Juan Que los llenan siempre de espuma Acabo de encontrar a los primeros locos Mirán donde están subidos Eso tiene como 15 metros de altura Se llegan a caer ahí Se pegan el palo de subida Mirá esta imagen Mirá el obelisco Mirá los locos eso ahí Colgados Mirálo, mirálo, mirálo Ah No, no, miren Miren lo que es esto Acaba de ganar recién la selección Hace 20 minutos Y ya noto que hay más gente que el otro día Mirá que buena imagen que capte ahí El amigo con la bandera Y la remera del 10 Ahí en el obelisco Ahí la gente colgada Arriba del puerto de diario La gente No, pobre el que dejó el auto ahí Se debe querer morir Alguien dejó un auto ahí estacionado Pobre la persona que estacionó acá Le van a bollar todo el auto acá al amigo Y ahí se están colgando ahí los amigos Mirá Ahí se están subiendo Tengan cuidado amigos ¡Quiero ser campeón mundial! ¡La quiero ser campeón mundial! ¡Tiene el cielo rojo de poder! No se puede pasar por ninguna fecha Uy, sos una genie, gracias muchas Me devolvieron el peluchito de mi micrófono No, la cámara, me llenaron la cámara de espuma, no lo puedo Era lo único que pedía, que no me tiren espuma No lo puedo creer, me devolvieron esto, esto es re importante para el sonido del video Así que me devolvieron que estaba tirado en el piso, se reportaron Tenemos al Iron Man Argentino, único Iron Man con la remera de Argentina Uy, perdoname, perdón, le acabo de enganchar el pelo a un señor Disculpa, no, no, ahí está, pará, ahí está, perdón, esto salió en vivo Perdóname, vamos Argentina, tenemos el Iron Man, el auténtico Iron Man acá Increíble el partidazo que jugó la selección Ganamos sin sufrimiento, ganamos con muy, muy buen fútbol Bueno, lo dije antes, si el otro día había 100.000 personas Hoy creo que vienen, no sé, medio millón de personas Hoy va a ser increíble, se espera muchísima gente Venía recién en el subte y era un verdadero quilombo Toda la gente saltando en el subte Obviamente después por parlante dijeron que paren de saltar No, no, era una fiesta dentro del subte Y bueno, me estoy dirigiendo ahí a Avenida Corrientes A ver si podemos captar algunas imágenes Bueno, ahí vemos que están las vallas Está todo vallado acá, no nos permiten Ah, está todo, todo vallado para el otro lado de la Avenida Corrientes No lo sé por qué lo hicieron estas vallas El otro día no estaba todo cortado Debe ser para proteger los locales de algunas roturas Ya está toda la policía del otro lado Pero bueno, llega a haber una corrida acá Y no sé dónde vas a parar Ahora les voy a mostrar cómo es meterme en el medio de todo el quilombo A ver si se pude pasar o no Vamos a intentar Vamos a intentar, vamos a intentar Venimos bien por ahora Yo dije 500.000 personas Me parece que me quedé corto Permiso, gracias Permiso, gracias Permiso, gracias Obviamente esta foto no va a ver los calzos Miren ahí les voy a hacer un zoom Donde está colgado ahí el amigo Está a la altura de todos los edificios esos No sé, está como 40 metros colgados ahí de las luces Ahí lo pueden ver ahí que es la primera Argentina Está totalmente loco Estamos aquí para hacer el No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. Ya me limpié un poco la cara Vamos a ir a la avenida Corrientes Para mostrar, está todo como dije antes Todo absolutamente cortado Yo no quiero exagerar Pero para mí hoy vienen 500.000 personas Así que bueno, voy a ver si el video Llego y lo edito para sacarlo 10 de la noche O lo subiré mañana Si no, pero bueno Vamos a ver, vamos a ver qué pasa acá Muy, muy contentos Nada, muy contentos Después de tantos años vamos a jugar otra final del mundo Nada, vamos a ver contra quién es Si es contra Francia, contra quién será Pero ya veo que va a ser un partidazo Tenemos venta de la selección argentina Venta de camisetas Tenemos acá Bubuselas, cornetas, gorritas Tenemos de todo acá para comprar Este video o lo edito esta noche O lo edito mañana Si lo edito esta noche Salen un rato Ven, ven, ven Awakening Sal va a ser contigo Es una mi cosa igual Y en la mano Queremos decir Que pleasurescabosa ượng Air San Lorenzo Bueno, desde acá con el obelisco de fondo vamos a ir terminando con este video, espero que les haya gustado, se ríe la gente, me escucha y se ríe, espero que les haya gustado el video, dejen un like, comentario, nos vemos en una próxima aventura, muchas gracias.